Yo, los Jetsons, la A y la F, tú sabes, Sobrenatural, hey yo Yo, los Jetsons, la A y la F, 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 yo, Diga que yo a veces salgo de compra, aunque se nos vayan en contra. Acá vos mire, conmigo en mi gata la película se viva, la palabra calle la destina. Si me voy a fuego respondo, fuma y bebe de nadie se esconde. Cuando hay nuevo negro se motiva, se activa, tiene cara de mala pero se echa de activa. Tú sabes. Si la ve tan caliente, tan real, se le ve, se le sale en el detalle cuando la mire. Si la ve tan caliente, tan real, se le ve, se le sale en el detalle cuando la mire. La mire fantástica, brina agresiva, no tiene manera romántica. La mire te espina, ver a la vez problemática, sufre prensa y mi veromina. Esta cama no tiene disciplina. Dengia, Dengia, mi reina y dos mamas, por más que lo hacemos no pare. Insaciada, para mí que lo que contiene es su cuerpo es flamable, flamable. Dile es amable, nunca se me asusta, cuando en mi coleo y se hace falta, se apunta. Es un peligro cuando estos dos se gustan, lo más que me gusta es que mi gatita. Dile es amable, nunca se me asusta, cuando en mi coleo y se hace falta, se le sale en el detalle. Dile es amable, nunca se me asusta, cuando en mi coleo y se hace falta, se le sale en el detalle. Hey yo, volvió de nuevo la combinación perfecta. You know, you know. La IEF junto a los Jetsons. El futuro es nuestro. Viaja. Nuevamente con los presidentes. Con los A finales. Guadalupe. Nosotros poseemos la tecnología más allá de la música. Yeah, yeah. You know. They know.